a poder conversar con nosotros aquí en Radio Sinergia en Osorna. Buenas tardes Camila y a todos los auditores de Radio Sinergia. La verdad es que es un gusto estar con ustedes, creo que es la primera vez que estoy en esta radio, así que feliz de poder compartir y conversar un rato. Lástima que Orlando no está, pero con usted, feliz, conversemos de lo que quiera. Sí, primera vez, el intendente Carlos G.S. con nosotros fue su antecesor, estuvo varias veces con nosotros, era bien cercano también a la radio, así que quisimos mantener también el legado con usted. Pregunta, lleva ya cuatro meses en el cargo, pensó, creyó que iba a asumir como intendente, estaba en su carpeta, visualizado, pensó en decir que no a lo mejor, porque es un periodo muy muy breve, porque esta semana son las elecciones a gobernadores que asumen en junio y hasta ahí llega la intendencia, pero también tal, continúa con otro nombre, pero hay muchas funciones que se eliminan. Ay Camila, ¿usted es periodista o es dermatóloga? Periodistas, así nos forman de repente algunos. Bueno, a mí me tocó, la verdad, ir varias veces a la radio de Sinergia con Harry Jürgens cuando él era intendente, porque yo fui asesor de él. Desde el primer día que él asumió, yo trabajé con él, entonces me tocaba compartir y acompañarlo muchas veces, pero como intendente, claro que es primera vez. Bueno, el pensar decir que no, nunca estuvo en mi caso, porque la verdad es que a un presidente de la República nunca se le puede decir que no a algo. Si él le pide, uno tiene que acompañar y tiene que trabajar, sobre todo si cree en su política y en su gestión, y si uno trabajó para eso. Entonces, siempre estuve dispuesto para ocupar cualquier cargo que me pidieran. Bajo esa lógica, en ningún momento, bueno, era el jefe de gabinete del intendente Harry Jürgensen, muy cercano también a él como colaborador, pero sobre todo en tiempos tan complicados, ¿fue una motivación para asumir el desafío? Sí, la verdad es que, y lo digo con toda humildad, pero creo que era una forma de dar continuidad a la gestión. Dado que ya quedaba poco más de un año, y el periodo se venía haciendo con una gestión reconocida, no solo por el gobierno, sino que también por la gente, reconocido de que era una buena gestión, había que continuarla. Y la mejor forma de continuarla es con los mismos equipos. Y para no hacer cambio de ningún tipo de equipo, ni siquiera de equipo cercano, lo más prudente era que continúe yo, así que lo tomé como algo natural y lógico, y así ha sido, porque hemos seguido... Es como detrás bambalina a hacer el rostro visible, porque el trabajo lo conoce al lado del intendente, todo el día sabiendo cómo se lleva la pega, qué es lo que hace, recorriendo junto al intendente también toda la región, pero de alguna forma figurativa tras bambalina, siempre atrás y no como rostro visible, y desde el 12 de enero como rostro visible. Así es, justamente usted lo ha dicho, viendo toda la correspondencia de él, teniendo los contactos con todos los seremios, todos los gabinetes, con los alcaldes, toda la gestión propiamente tal de gabinete, me tocaba llevar la mía, entonces fue como usted dice, pasar de no tener rostro a tener rostro. Primera vez a pasar no tener rostro, a varios les sucede, es verdad, pero bueno, un desafío que es importante, me imagino, en su carrera también. Intendente, este fin de semana, se nos viene un fin de semana cargadísimo, cargadísimo, me imagino que ha tenido la semana cargada, muy hacia las elecciones, un proceso, elecciones por sobre todo, muy importante, más allá de la importancia que es las municipales, alcaldes, concejales, con dos nuevos cargos, gobernadores regionales, por primera vez en la historia, y constituyentes. ¿Cómo va la organización, básicamente, de coordinar las elecciones en la región? Sobre todo porque son en dos días, y hay un grupo que, sequera o no sequera, desconfía de que sean dos días, que las urnas permanezcan en los locales, y que pasen del sábado hacia el domingo. ¿Cómo está el proceso de coordinación con el ejército, con las policías, con las mismas listas también, que yo me imagino que hay varios apoderados que quieren permanecer en los centros de votación para resguardar las urnas? Bueno, este proceso electoral, como todos los procesos electorales en Chile, los lleva adelante el CERVE. Ellos son los responsables, que es un organismo independiente, son los responsables de llevar adelante el proceso electoral. Y por otra parte, las Fuerzas Armadas son quienes son los que tienen que resguardar los servicios, los locales y el orden público. Nosotros como gobierno nos preocupamos de que el proceso electoral sea transparente, participativo, democrático. y sobre todo participativo. Nos interesa de que la ciudadanía hable y que pueda pronunciarse, porque usted bien lo decía, este proceso electoral es totalmente novedoso, es histórico, tiene muchas variables que son inéditas. Primera vez que tenemos una elección en dos días, primera vez que tenemos una elección en pandemia, primera vez que elegimos a gobernadores regionales, que mucha gente no sabe bien cuál es la función del gobernador regional. Y también primera vez que se elige en constituyente, que es la elección más importante que vamos a llevar adelante nosotros, porque no es una elección que se haga cada cuatro años para renovar a alguien, como estamos acostumbrados a hacerla, sino que es una elección donde vamos a elegir a gente que va a determinar la historia, el futuro de dos o tres generaciones, de nosotros, de nuestros hijos, a lo mejor de nuestros nietos también. Entonces es histórica esta votación y por eso que es tan importante que en esta elección la gente vaya a votar. Sí, no, es el principal llamado que se ha hecho, pero la coordinación, yo sé perfectamente que ha tenido reuniones de coordinación con todos los entes para poder ver, ¿está todo listo y dispuesto para este fin de semana en todos los centros de votación en la región? Así es, todo listo y dispuesto. Hemos tenido reuniones, tenemos reuniones periódicas con el CERVEL y con la Fuerza de Orden para ir coordinando esto durante los meses anteriores para ir definiendo los locales de votación. En fin, CERVEL nos iba explicando cómo se estaban nombrando los delegados, dónde había algún problema, después cuando ellos enviaron todo el material, si fue recibido por los delegados o en algún lugar el delegado no estaba o el local estaba cerrado, siempre existen inconvenientes o pueden existir inconvenientes de última hora que se fueron resolviendo poco a poco. Hoy día me tocó recorrer junto con el general Ejía, general de la defensa, me tocó recorrer los locales en Osono, en Purrán, que no sé, también fuimos a Puerto Vara, a Yanquihue, en Puerto Montt, recorriendo distintos locales para ver en la práctica cómo estuvo el funcionamiento, cómo están organizados, cómo tienen preparado el lugar donde van a dejar los votos en la noche, etc. Y en todas partes estaba súper claro, todos los delegados muy bien informados, muy claro cómo tenían que dejarlo, muy coordinado con la fuerza. La verdad es que esperamos de que sea un proceso cívico muy, muy tranquilo y ojalá muy participativo. Eso es lo que más esperamos. Interesante, de lo que le ha dicho Cervel, dudas que existen por parte de la ciudadanía, por parte de la comunidad, los delegados de la lista, los apoderados principalmente, van a poder quedarse, no a dormir, evidentemente, pero sí se les va a entregar la facilidad de poder permanecer, si así lo desean, en la noche, en los centros y los locales de votación. Sí, por supuesto, ellos tienen la autorización para quedarse y a dormir también, si quieren quedarse, pueden dormir, pero la función de ellos será quedarse. ¿Pueden dormir para quedarse? Me imagino que su función será quedarse vigilando, entonces no podrán quedarse dormidos, pero por supuesto, cada local tiene una pieza que es la pieza en donde los presidentes de mesa y los comisarios y los secretarios tienen que llevar las cuatro urnas con los votos selladas, los presidentes de mesa tienen que sellar la urna, de por sí, la urna viene sellada, cada urna viene sellada con una cinta, pero cuando se termina la votación, el día sábado, los presidentes le colocan un sello en el lugar donde se introduce el voto y le da una huincha por los dos lados, así como un paquete de regalo y encima se le coloca un sello que el sello es un sello inviolable, que si uno lo saca deja huella, por lo tanto no se puede sacar y colocar de nuevo porque se ve que a la huella cuando se saca que queda parte colocada. Entonces esas cajas, esas cuatro cajas, las cuatro urnas, digamos, de los alcaldes, concejales, constituyentes y gobernador regional, más la caja con el resto de materiales que quedó para el día siguiente, que también se sella, esas cinco cajas las tiene que llevar el delegado, o sea, los vocales de mesa, digamos, se la tienen que llevar al delegado, se colocan en una pieza y una vez que esté dentro de esa pieza todo, se sella esa pieza también. Y afuera de esa pieza queda un representante del delegado porque el delegado tiene que seguir trabajando el otro día, entonces deja él un representante y las Fuerzas Armadas quedan cuidando eso y los apoderados que quieran quedarse se pueden quedar ahí toda la noche resguardando eso. Bueno, para la gente que no lo sepa igual hay que repetirlo, en todas las elecciones son las Fuerzas Armadas las que siempre se han hecho cargo de los centros de votación 72 horas antes de las elecciones. Por ende, ellos ya están instalados en los centros de votación. Eso siempre ha sido así. Ahora se le suma que de sábado para domingo van a quedar las urnas con votos. Esta quinta caja que me mencionaba van a ir los votos que todavía no se han ocupado, más los actas donde uno firma. Así es. Tampoco se ha alterado. Así es. Ese es el procedimiento. Perfecto. Entonces, es plena confianza que la gente entonces intendente no desconfíe de que, porque en algún momento varios parlamentarios igual lo dijeron en su minuto cuando se discutió si va a ser en dos días que existía la desconfianza de que quedaran los votos de un día para otro que podían ser manipulados, pero están todas las medidas de seguridad establecidas para poder entregar esa tranquilidad a la ciudadanía de que va a ser un proceso democrático, tranquilo y sin intervención. Así es. Eso está garantizado y esperemos que no suceda ningún inconveniente de que no exista gente que esté como en cualquier proceso no solo electoral sino que en cualquier proceso puede haber vándalos o puede haber por eso que existe la custodia. Pero el procedimiento es transparente y es muy limpio y muy ordenado y vigilado. Por lo tanto, cualquier inconveniente va a ser detectado de inmediato. ¿Es como que no suceda? Sí, no, esperemos que no suceda ni aquí ni en ninguna parte del país. Intendente, al igual que en las elecciones que vivimos en octubre para el plebiscito se va a contar con personal de apoyo que guiaban a la gente que entregaban alcohol gel que los guiaban dentro de los locales de votación que hacían que la gente mantuviese la distancia porque seguimos en pandemia, seguimos con contagios bastante altos a nivel nacional entonces, ¿va también a estar este personal de apoyo en los dos días de votación? Así es, va a estar el personal que es de apoyo al CERVEL en cada uno de los locales que están justamente lo que dice usted, colocando el alcohol gel, tomando los resguardos necesarios de las distancias de las personas, ese personal está y está capacitado y preparado para eso. Perfecto, y lo último, aunque haya que repetirlo mil veces, no se necesita porque gran parte de las comunas de la región de Los Lagos se encuentran en fase 2, por ende, estamos en cuarentena a contar de las 21 horas del día de hoy, no se necesita ningún permiso especial para poder ir a votar. Solamente el carnet y un lápiz azul, a pasta azul. Eso es lo único que se necesita y si alguien viene de otra región tiene, ya puede ir desplazándose, tiene 48 horas antes y 48 horas después para desplazarse con el, tiene que tener el papelito de CERVEL o en el teléfono o escrito que dice que va a votar a otro lugar. De otra comuna, de otra región es su centro de votación. Perfecto. O sea, colocando un ejemplo muy simple, no sé, una persona que va a votar a Valdivia, por ejemplo. Va a votar a Valdivia, va a votar a Valdivia, que tiene su local de votación en Valdivia pero vive en Osorno, simplemente con el pantallazo del CERVEL que dice voto en Valdivia autorizado para poder viajar. Trasladarse, exactamente. Así es. Perfecto. Intentante, bueno, el llamado también a la comunidad a votar, esperan que vaya harta gente a votar, ¿o no? Sí, nosotros esperamos que vaya la mayor cantidad, por eso que son dos días, son dos días para darle la facilidad a toda la gente y la gente mayor de 60 años, los que tengan alguna discapacidad, los que tengan las mujeres que estén embarazadas, ellas tienen un horario preferencial el día sábado desde las 14 a las 18 horas, pero cualquier día, cualquier hora que vayan, que le pidan a estos facilitadores que están en esa condición, que le digan que están embarazadas o en fin, o que tienen alguna discapacidad o que son mayores de 60 para que les permitan acceder antes. mire que apareció ahí, don Orlando, estamos hablando de los mayores de 60 y aparece un Orlando. Así es, ahí estamos los viejitos dando la cara como siempre, como están pendientes tanto tiempo. Así es, mucho gusto, muy bien, gracias, aquí estábamos con Camila conversando de la elección y de la perspectiva que hay, la proyección que hay de que vaya mucha gente a votar porque, mire, la población tenemos en la región más del 50% de la gente que ya tiene las dos dosis y más del 60% ya tiene una dosis, por lo tanto, la mayoría de la gente ya tiene la vacuna, ya tiene el periodo de resguardo, son dos días, el pronóstico, no hay pronóstico de lluvia, no va a ser mucho frío, salvo chubascos ocasionales en algunos lugares de la región nomás, entonces, le pedimos que la gente vaya, que participe, que hoy día se callan los candidatos, hoy día el que habla son las ciudadanías y la elección es sumamente importante, fíjense que es la primera vez que los pueblos originarios van a poder escoger candidatos de entre su propia etnia y eso es sumamente importante, en la región hay más de 170.000 inscritos, tanto, la inscripción tiene que haber sido hecha antes, tanto en Conadi o en Cervel que pertenecen a algún pueblo originario y ellos pueden escoger, son los únicos que pueden escoger para votar de constituyente entre el constituyente del distrito o un constituyente de su etnia, el de su etnia el voto es verde, si ellos están inscritos, se inscribieron como una etnia del pueblo originario, lo lógico es que pidan ese voto, que pidan el voto verde para que voten por su propia gente que son las que van a redactar esta constitución. Intendente, una aclaración, hay muchas dudas en la población porque supone sobre todo lo que tiene que ver que desde mi perspectiva muy personal la votación más importante sin disminuir lo otro pero tiene que ver con la exigente de los nuevos constituyentes y los constituyentes que tienen que escribir la nueva constitución. La pregunta es ¿van por listas por ejemplo en el caso de su corriente ideológica Chile Vamos todos los que se presentan por Chile Vamos la primera mayoría acarrea al siguiente? Dos, los pueblos originarios cuando hablamos de variedad de género ¿se incluyen en esa digamos en esa elección? Los pueblos originarios corren por un carril separado hay 17 cupos de pueblos originarios de los 10 pueblos originarios que existen en Chile 17 cupos de los 155 son para ellos y ellos eligen donde estén eligen de la etnia que ellos pertenecen no sé si me explico o sea pero interesante aclarar esa parte de la lista completa de los candidatos de pueblos originarios por lo que el más conocido por todos los mapuches una persona que está habilitada para votar por el pueblo mapuche va y pide su papeleta de pueblos originarios puede votar por cualquiera de los siete de los de los candidatos mapuches a nivel nacional no sé yo voy a votar en los lagos pero quiero votar por el el que está no sé uno que es del bio bio por ejemplo da lo mismo la lista completa o por un viejita o por no no porque porque estás como un mapuche como un mapuche solo los mapuches pueden votar por los mapuches los rapanui me imagino que por los rapanui así es así es y el mapuche vota por el mapuche que quiera de cualquier parte de Chile eso es con respecto a ello con respecto a los otros los intendentes antes intendente disculpe antes intendente como sabe un mapuche va a llegar allá dice yo quiero el voto verde está empadronado previamente claro o se declara ahí no 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 ahí no se puede declarar ahí solamente va a estar en el registro va a aparecer si él está habilitado para votar porque para estar habilitado tiene que tener tiene que haberse inscrito anteriormente o en Conadi o en el CERVEL esa información esa información por lo que yo tengo entendido ya está cruzada de todas las personas que tienen el registro de Conadi o que se inscriben en el CERVEL en el CERVEL les aparece usted está habilitado para poder votar por los orígenes eso por lo que yo tengo entendido ya está la información establecida entonces en el cuadernito gigante que tiene cuando uno va a votar tiene que tener un cuadernito que dice habilitado para pueblos originarios y le pueden ofrecer la papeleta de pueblos originarios eso es lo que yo tengo entendido creo que estoy bien informado así es estamos bien informados en esa y cuando llegue en la mesa le pueden ofrecer le pueden decir usted quiere votar por el pueblo originario o quiere votar por el del distrito y él escogen no puede votar por los dos eso sí eso es lo que tiene que ver claro no puede votar ambos no puede no puede cuatro votos para todos nada más es verdad es verdad intendente hay sobre todo ahora ya que estamos hablando le cambio un poquito el tema pero ¿qué tiene que ver con las facilidades para que la gente llegue a votar? una los más viejitos tenemos algunas facilidades los más jóvenes irán a votar en algún momento pero la gente la gente rural o la gente que está que está lejos de los centros de votación van a tener y van a poder contar al igual como se hizo para el plebiscito el año pasado van a poder contar también con locomoción gratis y se les va a facilitar su llegada a los centros de votación sí efectivamente el Seremia Transporte habló con todos los servicios de transporte local dentro de la ciudad para pedirle y para comprometirlo a que el día sábado y domingo tengan una locomoción reforzada para poder dentro de la ciudad poder tener la movilización de la gente que tiene que ir a votar y del transporte rural y gratuito cada elección existe una cierta cantidad de unos ciertos recorridos que cada alcalde se determina con los gobernadores y se le lleva esto al Seremia de transporte el Seremia hace los convenios con las empresas y el gobierno paga estos transportes en cada elección aparecen nuevos recorridos o nuevas situaciones o nuevos sectores que no fueron considerados anteriormente y en esta ocasión existen alrededor de 14 o 16 lugares adicionales a los que existieron en el plebiscito anterior por lo tanto en esta ocasión hay 473 servicios gratuitos en la región tanto de micros como de lancha porque en algún lugar son de isla para transportar a la gente para que ellos puedan ir a votar el día sábado o el día domingo en los horarios establecidos y eso es gratuito Perfecto Intendente bueno está clara creo que hemos aclarado bastantes dudas con respecto a las elecciones hay otros temas que queremos tratar con usted también importante muy ligados con la pandemia el tema económico sanitario vacunas pero lo invito a que se quede con nosotros para poder seguir conversando de estos temas que tenemos que ir a un pequeño corte comercial y seguiremos aquí en más puntos de encuentro en Radio Sinergia conversando con el Intendente de la Región de los Lagos Carlos Lleis Son las 19 horas dos minutos En Safety Sur nos preocupamos por ti conoce nuestros productos para protegernos entre todos protector facial ultraliviano fabricado con plástico ecológico PLA acrílico protector para atención a público automontable en distintas medidas pediluvios para la entrada de edificios oficinas o casas alcohol gel de 5 litros con certificación ISP con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel sin fragancias ni colorantes escríbenos a contacto arroba safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por Whatsapp al más 569-9038-9301 ¡Gracias! o por po ciento Te acompaña Radio Sinergia. Estamos de vuelta aquí en punto de encuentro por la 104.5 también a través de radiosinergia.cl, queridos amigos, también acompañados de Motorbell. Cualquier vehículo que tenga, llévelo tranquilamente donde nuestros amigos de Motorbell porque son el servicio multimarca de Osorno. Mantención y reparación de vehículos, ventas de aeropuestos e insumos de la mejor calidad, diagnósticos electrónicos y también la inspección de la precompra de vehículos y motos. Argo Meo 732 acá en Osorno, donde nuestros queridísimos amigos de Motorbell. Ahora sí te saludo querido amigo Orlando, ya que nos pudiste iniciar junto a nosotros, el intendente literalmente se nos acaba de caer. Se nos congeló, se nos congeló el intendente. Me estaba haciendo la pregunta. No es que lo hayamos echado en el micrófono, se congeló en algún momento y ya se va a volver. Haciendo la pregunta del siglo fuera del micrófono, el intendente se congeló y se cayó. Pero ya se va a levantar ya, ya debe estar ahí también. Lo mismo que me pasó a mí, yo también doy mi disculpa, quise conectarme desde mi oficina y me fallo. No siempre, no es cierto, estos se llaman duendes tecnológicos, que en algún momento se meten estos duendecitos dentro de los cables y te dejan absolutamente en la indefensión respecto a la comunicación. Bueno, ¿todo bien? Por ahí viene llegando. Ahí viene, ahí viene retornando. El intendente viene retornando. Mira, mientras estabiliza su conexión, te cuento que, bueno, no hablé mucho de las cifras del día de hoy de acá. Sí, 36, 36 no somos. No, 38. 38. O sea, 38. Feliciosamente estamos subiendo. Estamos en eso. Puerto Montt se fue para arriba. Sí, Puerto Montt se fue bastante. Esperemos sea algo aislado. Esperemos en poco aislado. Hay un grupo ahí, lamentablemente importante, que sigue bajo la lógica de la no creencia, las vacunas. Oye, funciona, sí, hay que vacunarse. Si no nos van a colocar y no nos van a introducir. 5G, como dijo Miguel Bocepo. Eso no es así. No, 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 no. ¿Para que nos controle después Bill Gates? No, eso sí, eso es mentira y hay que... Es una tontera. Exacto. Para eso, llegar a eso ya... No, o sea, yo creo que... No sé cómo podría calificarlo, pero realmente... Lo podríamos calificar en muchas formas, pero fuera de micrófono. Escuchamos, escuchamos. Ahí está volviendo el intendente. Ahí está, ya. Ya, el duende tecnológico, por favor, duendecito, suelta al intendente para que pueda conversar con nosotros. Está tratando de mejorar su conexión, el intendente. Pero bueno, el llamado lo vamos a hacer siempre, es a vacunarse. Algo pasó que se desconectó, no sé qué. Nosotros seguíamos conectados. Muy entrecortado, intendente. Tiene de partida la imagen congelada y el audio muy, muy, muy entrecortado. Sí, le vamos a recomendar una conexión más ágil, más rápida, con mayor capacidad. ¿Ya? Si encontramos algunos recursos tecnológicos por ahí. Sí, mientras se conecta el intendente, comentarles también, ¿no es cierto?, que Chile, Chile tiene, en un estudio de imagen de Chile, tiene, ¿no es cierto?, una mirada desde afuera. Las mega urbes extranjeras, 12 mega urbes extranjeras, revelan una mirada positiva al proceso constituyente del país. Fíjate que con la tranquilidad y todo, independientemente de aquellos pocos que en algún momento se están y se violentan, en general la ciudadanía, en general el chileno está en el periodo de, oye, no somos violentos por naturaleza, y por lo tanto la mirada extranjera al proceso constituyente de paz. Ya dimos una gran elección el año pasado cuando se llamó el previsito, y este año se espera también la misma tranquilidad para estos sufragios y este periodo eleccionario, que el sábado y domingo está, ¿no es cierto?, el sustento mismo de la democracia y no juzgamos la democracia apenas cuando tengamos que elegir a los constituyentes y tengamos que elegir nuestras autoridades regionales, autoridades locales también. Así que ahí parece que ya está, me dejó la imagen, Intendente, a ver su sonido. Parece que sí, había algún problema de conexión, pero ahora parece que ya estoy de vuelta. Ahora sí está todo de vuelta el Intendente. Para conversar, porque hay otros temas que también nos interesa conversar, del trabajo que se ha realizado desde la Intendencia para abordar la pandemia en diversos ámbitos, porque está no solo el ámbito sanitario, que es el principal y el primordial para poder salir adelante, sino que viene también todo el tema social y económico, que ha sido extremadamente fuerte, no solo en la región, sino en todo el país y en gran parte del mundo, porque esta pandemia no es solo de acá, es del mundo entero. Hay una red de protección social bastante amplia que incluye varios beneficios. ¿Cómo ha impactado y cómo se ha llegado con esta red de protección social que incluye varios puntos? La más conocida es el IFERING, que es su familia de emergencia, acá en la región de Los Lagos. Bueno, efectivamente, esta pandemia que nadie estaba preparado para una pandemia nos ha afectado y principalmente es la salud y la salud deriva en la parte económica. En cuanto a la salud, hay que reconocer que la gestión que hizo el presidente Piñera ya en marzo del año pasado, cuando se vio de que esto era una pandemia, empezar a gestionar con los distintos laboratorios para conseguir la vacuna fue un éxito porque la vacuna llegó en cantidad y en volumen suficiente como para poder tener la tranquilidad, incluso Chile se ha permitido donar vacuna a países que están un poco más complicados que nosotros, como es el caso de Ecuador, donde se le dona que puedan vacunar ellos recién a su personal de salud. El proceso de vacunación en el país está funcionando bastante bien. Alcancé a escuchar ahí que decía Orlando, efectivamente, los más jóvenes como que están más lentos para vacunarse. Algunos no quieren o no están dispuestos a ponerse la vacuna porque creen que esta puede ser contraproducente. Sin embargo, en la región nosotros ya tenemos un 50% de la población objetivo con las dos vacunas puestas, más del 50%, son más de 350.000 personas que en nuestra región se han puesto las dos dosis y hay un 60%, casi 410.000 que tiene la primera dosis puesta. Ahora viene el gran periodo de poder colocarle a la gente de 35 para abajo, que es un gran volumen de gente porque hasta ahora se estaba privilegiando a los de mayor edad y también a los rezagados, que había muchos rezagados, que hoy día ya estamos a la par. Si uno ve, en uno hay un 50% y en otro un 60%, solo un 10% de diferencia entre los que tienen dos dosis y los que tienen una. Por lo tanto, ahora hay que acelerar a los de primera dosis. Intendente, en la región mantenemos la misma tendencia a nivel nacional porque hoy día el ministro de París señaló que teníamos más de 9 millones de personas, al menos con la primera dosis, y eso equivale a alrededor de... Bueno, decía que había un 49,1% con la segunda dosis y obviamente que había un 59% con la primera dosis, lo que equivale a 9 millones de personas. Ahora, si el censo no me falla, porque ha fallado varias veces el censo, ¿deberíamos estar ahí por un poquito más allá de la mitad? Así es. O sea, a ver, la población objetivo es el 80% de la población nacional, porque hay un grupo de gente, los menos de 16 años, que no se vacuna. Y efectivamente, en la región, la población objetivo, la población total son 830 y la población objetivo es un 80% de eso. Y sobre ese porcentaje, nosotros tenemos más del 50% con la primera y la segunda dosis. Nosotros estamos un 2% sobre el país. Ese es el porcentaje que manejamos en la media nacional. ¿Y esa tendencia se mantiene con Osorno? ¿Ya? Muy bien. Sí, Osorno tiene... A mí me pregunta. ¿Sí? No puse igual de acuerdo. Está bien, están coordinados ustedes, ¿ah? Sí, sí. Osorno tiene con la primera dosis 78.000 y con dos dosis 67.000 habitantes. ¿Y los porcentajes que justo se pegó el audio? ¿Los porcentajes que justo se pegó el audio intendente de la comuna? El porcentaje de la comuna no lo tengo aquí. Pero dijimos, ¿cuánto? ¿En cifras? ¿En cifras cuánto eran? Primera dosis 78.730 y segunda dosis 67.000, 0.19. Más o menos la tendencia es más o menos la misma. Esa es la fecha de hoy. Es como casi el 50%. Osorno está dentro del promedio regional. Hay algunas comunas de la región que tienen un 60%. Intendente, la directora del CEFAM o de la Atención de Salud Primaria Municipal de Purranque se quejaba en los medios de la mañana que estaban haciendo un tremendo sacrificio especialmente por llegar a una zona que es bien difícil el acceso en la zona costera de Manquemapu. Sin embargo, esa comunidad ha estado en forma persistente no queriendo vacunarse. Entonces, tienen muy poca gente que está vacunándose en ese sector. Esa misma situación que pasa en Manquemapu hoy día que fue denunciada ¿Ocurre también en otras zonas rurales del país, de la región? Hay sectores rurales que no entienden mucho esto de la vacuna. A mí me tocó ir a Caleta Cóndor. Cuando se fue a colocar la vacuna, que en los lugares apartados, cuando se va con un equipo de salud y en esto es un aplauso, un reconocimiento a todos los equipos de salud de atención primaria de todos los municipios del país y especialmente en nuestra región porque han hecho un trabajo espectacular de poder tener, porque son tres vacunaciones en la primera dosis, en la segunda dosis y en la influenza. Entonces, han tenido que trabajar, si bien han tenido apoyo de las universidades que han apoyado mucho, los equipos de enfermería y los tents de las universidades que han ido en ayuda de los municipios, pero los municipios han llevado el gran trabajo. Bueno, me ha tocado, cuando me tocó ir a Caleta Cóndor, pasó lo mismo. Llegamos allá, se bajó el equipo de salud, se instaló para vacunarse y se le dijo a la gente que pasen a vacunarse. No, ¿para qué? Y hubo que hacer primero una explicación, una charla. Es decir, le digo, mire, el tema este del vino, no, pero si nosotros estamos aislados aquí no nos llega nada. Pero mire, si ustedes van a recibir a los turistas, se pueden contagiar ustedes, esto es lo que puede pasar. Y después de una pequeña información, empezaron a llegar todos y al final la perspectiva era de vacunar una cierta cantidad y se vacunó casi todos. Así que ahí el trabajo es un poco de educación, de poder explicarle esto a la gente. Intendente, nos gustaría también conocer directamente de usted y no de otros medios, porque el alcalde de Osorno ha estado insistentemente señalando, ¿no es cierto?, que el gobierno regional le negó recursos para adquirir canastas y a la municipalidad de Osorno ya se la gastó toda y no le quedó ni un peso a las arcas como para poder ir en ayuda de aquella gente, ¿no es cierto?, que está pasándola todavía muy complicada después de 50 años, o 50 días, ¿no?, 50 días de encierro, que fue todo este claustro. Que parecieron 50 años. Parecieron 50 años, eso es lo que quería decir, gracias Camila. Y así también lo dijo y apoyó esa tesis el presidente de la Comisión del Consejo Regional, don José Luis Muñoz, ¿por qué la Intendencia no tiene recursos frescos o dentro de los programas presupuestarios? ¿No se podría haber sacado un pedazo como para ir en ayuda de esta gente a través de los recursos que podrían entregarse a la municipalidad? El problema de la pandemia que se traduce en un problema económico, cuando se inició esto el año pasado, la primera cuarentena que tuvimos, la primera ayuda que llegó el Estado, que llegó primero el gobierno regional, después a nivel nacional, el apoyo a través de canastas y en la región se repartieron alrededor de 300.000 casas con apoyo del gobierno regional y también del gobierno nacional. Eso, de algún modo, fue criticado. A propósito, quiero recordar que la Municipalidad Osorno fue la única municipalidad del país que no quiso repartir canastas, porque una parte de esas canastas se le entregaban al municipio para que ellos las repartan y las otras se reparten a través de los servicios de gobernación y del equipo que se montó especialmente para eso, a través de los Ceremi, se armaron equipos para poder distribuirla en barrios según un calendario que se determinó por el Ministerio de Desarrollo Social en base a la vulnerabilidad de la gente. El municipio de Osorno no quiso repartirlas, por lo tanto, se repartieron todas a través. Ahora, por eso me extraño un poco que ahora el municipio quiera pedir algo que en su momento no lo quiso hacer. Pero, dicho eso, el punto es de que esas canastas, cuando se compraron en su momento, también fueron criticadas porque se dijo, ¿por qué no le entregan un bono a la gente? Si la gente quiere la plata, porque con la plata va a ir a comprar el negocio en la esquina y va a potenciar el almacén. Y con esto, de comprar una canasta, están beneficiando a un mayorista que a lo mejor no es ni siquiera de la región. Entonces, ahora se critica lo otro. Suena como contradictorio. Pero el hecho es que, y además, la Contraloría también reclamó en algunos casos porque las canastas tenían un valor mayor. que ahí yo creo que fue un error tal vez de comunicación o de interpretación porque lo que hizo Contraloría es determinar en otro tiempo, no en el tiempo cuando se compraron los productos de las canastas y determinó cuánto costaba cada uno de los productos genéricos, sin marca, en el lugar más barato de la ciudad. En circunstancia que cuando uno hace una caja, cuando compra una canasta, lo compra todo en el mismo lugar. Uno puede ser más barato, el otro un poquito más caro. El total es lo que interesa de ese local porque nadie puede comprar 300.000 canastas, ir a comprar el kilo de arroz en un local, el kilo de azúcar en el otro, etc. Y la otra cosa adicional que no consideró Contraloría es el transporte, la logística, armar las cajas, llevarlas a la ciudad, llevarlas a la isla, llevarlas a la población, transportarlas. Eso no lo consideró. Entonces, se analizaron dos cosas que no tenían, eran peras con manzana. Por eso que hay una mala interpretación de la información. La información era correcta, pero la interpretación no era la correcta. A lo que quiero ir, en este caso, ahora lo que el gobierno determinó es de que los apoyos están a través de recursos. Y los recursos son el IFE, el bono clase media, toda la red de protección social. Y en el caso del IFE, se le está entregando 100.000 pesos por independiente de si está en cuarentena o no. Eso es lo que se le están entregando. Una canasta es mucho menor que eso. Es 100.000 pesos por cada habitante o integrante de la familia. Por lo tanto, es un recurso que es mayor al que se estaba pidiendo. O sea, queda absolutamente claro que en este momento también hay problemas de la Contraloría con respecto a todas las auditorías que hizo y que eso, ¿no es cierto?, en vez de abaratar o facilitar el sistema, lo bloqueó, por así decirlo, pero que ya no irían más canastas, ya no se comprarían más alimentos, ni mucho menos, no iría físicos, sino que a través de recursos financieros que se están entregando a la población, a través de bonos y otros beneficios que están como el IFE y otros beneficios. Así es entonces. Es decir, para la gente, tiene que postular directamente para obtener el beneficio, recibir su billete y salir a comprar. Y el alcalde tiene que darle la canastita. ¿Ya? Así es. Más de 13 millones de chilenos reciben el IFE y casi 2 millones reciben el bono clase media. Son 15 millones de chilenos que reciben ese beneficio. Ahora, eso de las canastas estoy hablando a nivel nacional. A nivel regional se está entregando una serie de aportes a los informales, a distintos grupos y yo determiné que una parte de los aportes del gobierno regional sean repartidos en las provincias en base a lo que determine cada comisión provincial. Por lo tanto, si la comisión provincial de Osorno determina que una parte de lo que le corresponde a la provincia de Osorno va a ir caja, lo puede hacer. En otras regiones, en otras provincias, lo determinaron para ir a combustible, para ir a leña, para ir a gas, para ir en ayuda de los gastronómicos. Cada provincia determinó en base a sus consejeros regionales en qué pueden invertir o destinar esos recursos regionales. Intendente, entonces, ya nos dio claro esa parte. Y viene una inyección de recursos y al parecer, no sé si usted tiene la información, pero al parecer por todas las declaraciones que han dado los ministros, especialmente el ministro bolsero del gobierno, con respecto a la propuesta de la oposición que son los mínimos comunes y donde viene una inyección de plata, la familia bastante interesante por cuatro meses. La pregunta concreta, ustedes como gobierno y como gobierno regional, ¿creen que esta pandemia no duraría más allá de cuatro meses que se está proponiendo todo, la ayuda económica por cuatro meses más solamente? Así como el plan paso a paso va abriendo espacios con el tiempo y se va modificando, la red de protección social también se ha ido modificando con el tiempo y así como en enero se implementó un bono que fue para enero y febrero nomás, después en febrero se determinó que era abril, mayo y junio, así se va avanzando paso a paso porque no sabemos qué es lo que viene para adelante, pero lo que sí tenemos claro es que el mejor apoyo que se le puede dar a la gente no es el bono, el mejor apoyo que se le puede dar a la gente es el trabajo y es por eso que el plan de volver a trabajar, de abrir la economía de nuevo, de tener un subsidio al empleo, un subsidio al protege, un subsidio al seguro de cesantía, en fin, ayudar a que se reactive la economía y los índices muestran eso, muestran que el país se está recuperando, se perdieron dos millones de empleos, se ha recuperado más de un millón de empleos, porque esto del bono fíjese que es un poquito doble filo, nos ha tocado este verano por ejemplo, donde en nuestra región, en nuestra provincia, la agricultura, la fruticultura que tenían que cosechar, reclamaban que no tenían mano de obra, en la isla de Chiloé, nos reclaman muchas empresas de que la gente no quiere ir a trabajar, en la feria, yo estuve en la feria el fin de semana pasado y estuve hablando con mis carceros ahí, cómo iba la cosa, como dicen, pucha, hay mucha plata porque la gente viene a comprar, pero no tenemos gente que nos ayude porque la gente no quiere venir a trabajar, esto del bono a muchas gente le da la tranquilidad de poder tener un ingreso y con eso por cuidarse a lo mejor no salen a trabajar, entonces hay que tener cuidado también con esto del bono que no sea excesivo y que la gente no se acostumbre a solo recibir un bono. Yo entiendo que hay mucha gente que lo necesita. Pero ese plan de reactivación económica obviamente que tendría el game de la mano en un mejoramiento sustancial por parte de, en este caso los empleadores de las grandes empresas a la renta para que obviamente esa renta sea mucho más interesante que recibir un bono porque si por ejemplo en una familia que recibe 400, 500 mil pesos de bonos y va a ir a trabajar por 320 obviamente que es cuestión de sumar y restar nomás. Por lo tanto ahí debería haber y ustedes han evaluado la posibilidad ¿no es cierto? de incentivar de otra forma al empresariado y al sector particular y por el otro lado ¿qué me dice la inversión pública regional si se va a mantener lo que está presupuestado para este año o hay un bajón ahí? No, por el contrario viene un aumento en las obras públicas el Ministerio de Obras Públicas ha aumentado el presupuesto y las proyecciones que lo siga aumentando porque el país tiene que seguir funcionando y durante toda esta pandemia tanto las obras públicas como las privadas no se han detenido ha seguido funcionando la parte vivienda está se sigue construyendo obras públicas a pesar de que algunas obras están han sufrido paralización sobre todo en nuestra región tenemos dos obras importantes que se paralizaron una que ya lleva harto tiempo paralizada que es el vertedero el relleno sanitario de Curaco que reemplaza el vertedero esa obra falló la empresa tuvo problemas y ahora esperemos que en el dentro de este año se pueda reiniciar la licitación porque se está haciendo el estudio para evaluar cuánto es lo que hay que hacer en base a lo que ya se hizo para poder licitar esa nueva obra y que alguien la construya definitivamente y la haga y la otra obra que se detuvo que está en relicitación es la ruta 2.15 Intendente se nos está yendo el tiempo volando nos quedan un minuto con suerte así que como lo hago por el general con casi todos nuestros invitados lo voy a comprometer al aire para que nos vuelva a visitar porque sabemos que la pandemia hoy en día se lleva la agenda casi completa pero hay muchos otros temas que también nos gustaría abordar que no nos no nos gusta dejarlos de lado como los que estamos conversando ahora y que nos gustaría abordar más profundamente pero una última pregunta un sí o un no el 15 de julio usted seguirá como delegado presidencial Es que esa pregunta tiene que hacerse a la presidenta de la república Entonces la pregunta la 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 revalúo ¿Le gustaría seguir el 15 de julio como delegado presidencial? Como le dije antes al presidente no se le dice que no Va a responder la subsecretaria Paula Daza va a decir el intendente Sobre la otra pregunta encantado cuando quieran cuando quieran los acompaño de nuevo Perfecto me coordinaré tranquilamente entonces porque ya lo comprometimos al aire para que nos venga vuelva a visitar cuando baje un poquito la agenda no tenemos claro no se preocupe Gracias intendente le agradecemos que haya estado con nosotros que se haya dado este tiempo le deseamos la mejor de la suerte y éxito en todo lo que viene y especialmente en este fin de semana donde hay que coordinarnos de todo este proceso democrático y que esperamos que sea con toda tranquilidad así que mucho éxito intendente que le vaya muy bien gracias por venir Gracias Camila que les vaya muy bien Igualmente y nosotros nos despedimos también de quienes nos acompañaron el día de hoy siempre en Taprint que estuvieron con nosotros del Piero Restaurant que pucha que echamos de mena del Piero Restaurant que manera de extrañarlos y tus queridos amigos que te gusten a visitarlos en Argo así es Motorbell Motorbell recuerda que es el servicio multimarca de Osorno gracias por la compañía nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 18.30 cuando achiquemos la tarde aquí en Punto de Encuentro en Radio Silencia chau 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 La tarde ya terminó y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas nuevas ideas y nuevos invitados esto fue Punto de Encuentro síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!